Bueno, ¿cómo estás? Bien, pelado, estoy bien, la verdad. Muy contento, feliz. Se te ve muy bien. Dejame ver la camiseta, a ver. Número... 32. Cuando uno pasa del 10 al 32, ¿es bueno? Sí. ¿Evoluciona, crece? Yo creo que... Cuando... Cuando me fui de Boca y... Y me fui del Corinthians también, pasé del 10 al 32 y no, no, no. No me costó, digamos, es una camiseta donde me siento identificado y me siento feliz con este número, digamos. Es mi número, es mi número. Además hiciste un par de goles, ¿no? En Inglaterra hiciste un par de goles tremendos. Sí, por eso te digo, me siento muy cómodo con la camiseta, no es que es una camiseta, no sé, cualquier otro número. Me siento muy cómodo y también me siento muy cómodo con el Tevez, como te dije. Escuchame una cosa, porque dice Tevez, claro, a diferencia de la 10 que decía Carlitos. Sí. Carlos, bueno, contame un poquito del enchufómetro. ¿En qué nivel está? ¿10? Sí, sí, estamos al 10, 100%. Estamos metidos, estamos tratando de... A la mañana, cuando hacemos con el técnico, tratar de agarrar tanto la pelota lo más rápido posible, porque es lo que a uno le falta, porque físicamente estoy muy bien. Pero bueno, después con la pelota tengo que agarrar lo más rápido posible, porque ya el 26 se vuelve el campeonato, ¿no? Te veis mucha pesa, vi un video de mucha pesa, o sea, como que está muy laburada la caja. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya venía trabajando hace como dos meses atrás con un profe, hicimos un trabajo muy, muy bueno y eso hace que hoy no me cueste tanto la pretemporada. Decían por ahí que ibas a debutar con River. La verdad que no lo sé porque lo decide, como dije en la conferencia, lo tiene que decir Guillermo. ¿Esa de quién es? ¿Esta? Sí. De mi viejo, seguro. De tu viejo. Chao.